El cuerpo del sacerdote católico Jorge Ortiz Garay, fallecido el 27 de marzo pasado, víctima del COVID-19, llegó a la Ciudad de México procedente de Nueva York, Estados Unidos, informó la Arquidiócesis Primada de México. En un comunicado dio a conocer que será sepultado en esta capital, tal y como fue su última voluntad, dado que le tenían un aprecio muy especial. En mayo de 2004 fue ordenado sacerdote y cinco años después fue enviado a la diócesis de Brooklyn y Queens en Nueva York. Sin embargo, Jorge Ortiz Garay fue trasladado al Hospital Central de Brooklyn el 23 de marzo pasado, en donde le diagnosticaron COVID-19. Cuatro días después, el 27 de marzo, falleció por complicaciones derivadas del coronavirus, siendo en ese momento el primer sacerdote mexicano en fallecer por esta enfermedad. Después de 40 días se logró el permiso correspondiente para la salida de los restos mortales del sacerdote.